A la comunidad universitaria, al director, al director solidario, al coordinador solidario, buen día. Ante ustedes, licenciada Carmen Luna Reyes, asesora solidaria de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz en la Licenciatura de Trabajo Social con sede del Centro de Trabajo en Jaltipan, Veracruz. De acuerdo al plan de estudios en el nivel superior en la Licenciatura de Trabajo Social y sus programas de estudios con la asignatura psicodinámica de la familia, abordaremos un tema denominado la partida de los hijos. Tema que todo aprendiente debe conocer para en determinado momento de su vida poder aplicar de manera personal o profesional. Iniciaremos por preguntarnos a qué se refiere el tema la partida de los hijos. Este tema tiene que ver con cuando los hijos se van y el nido queda vacío. ¿Qué es el nido vacío? Es la transición de la crianza que sigue la partida del hogar del último hijo. En este proceso llegan a sentir un gran vacío, especialmente las madres. Por ello se dice que la transición es sumamente difícil para las mujeres cuando el hijo más joven se va del hogar. Es difícil para algunas mujeres porque invierten dedicación, esfuerzo y tiempo en ser madres y eso representa dificultad para ajustarse al nido vacío y resulta más difícil cuando los hijos no logran tener el éxito fuera del hogar. Para otras mujeres puede ser un alivio. Gutmann lo llamó la emergencia crónica de maternidad porque en este proceso vuelven a realizar sus propios intereses y disfrutan de los logros de los hijos. Los efectos del nido vacío puede ser positivo o negativo, depende de la calidad y duración del matrimonio. En un matrimonio donde hubo un equilibrio en el rol de esposo y padre, en el rol de madre y esposa, verán al nido vacío como una segunda oportunidad, como una segunda luna de miel, como una oportunidad de aumentar la satisfacción matrimonial y ahí recalcar la importancia de prevenir el síndrome del nido vacío, buscando el equilibrio de los roles que adoptamos en el matrimonio como padres y como esposos.